F.S. Cardoso, Héctor Pérez Brignole Historia Económica de América Latina Economía de Exportación y Desarrollo Capitalista Capítulo 4 La Transición a Capitalismo Periférico, siglo XIX A. Las Bases de la Transición Economía Atlántica y Revolución Industrial La independencia de las trece colonias de 1776, la Revolución Industrial en Gran Bretaña, la agitada política y las guerras europeas en el periodo de 1792 a 1815 constituyen tres determinantes esenciales en la evolución del mundo colonial americano a fines del siglo XVIII. La independencia de los Estados Unidos, reconocida en la entartada de Versalles en 1783, muestra no solo una ruptura exitosa del dominio colonial, ofrece también, en lo sucesivo, un modelo de sociedad y de instituciones que connotará profundamente el horizonte ideológico de las futuras clases dominantes de América Latina. La Revuelta de Haití de 1791, consolidada en 1804, sigue de cerca el ejemplo norteamericano en cuanto nueva grita en el tambaleante edificio de los imperios coloniales. La Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico tienen en el campo político e ideológico un impacto tan inmenso como fácil de establecer, como difícil de establecer, con precisión. Trafalgar, 1805, mucho más que Bayona, 1808, sellará la suerte de las Indias. El aislamiento político y económico será ahora mucho más permanente que en la década anterior. La Revolución Industrial provocará transformaciones fundamentales en el comercio y las relaciones internacionales, los mercados coloniales, y en particular las de América Latina. Desempeñarán un papel primordial en el consumo de los textiles, de la primera fase de la industrialización. El algodón, materia prima, básica en ese proceso de expansión, será también un producto de la periferia. El sur de los Estados Unidos, las Antillas, la India, etc. Esta inusitada expansión de los intercambios dependió estrechamente del predominio naval y de una red comercial y financiera cada vez más compleja, controlada por los países británicos. Se van así configurando los elementos esenciales de una nueva división internacional del trabajo, que tendría como centro neurálgico a la industria británica, fábrica del mundo. Pero la constitución definitiva del modelo exigirá todavía dos componentes que aparecen más tarde, la imposición del free trade después de 1846 y la afluencia masiva de inversiones a los países de la periferia. El auge americano del siglo XVIII Para América Latina, en su conjunto, la segunda mitad del siglo XVIII es una época de prosperidad general. El crecimiento de la población notorio en Brasil desde 1700 y en Hispanoamérica desde 1750 contrastará con la catástrofe del siglo anterior. La producción y el comercio se expanden continuamente, sobre todo en las áreas periféricas. El norte de México, la Florida y la Occitania, el río de la Plata, el sur de Chile, ciertas regiones de Nueva Granada y Venezuela. En Brasil, el oro y los diamantes dominan la actividad económica desde 1760 hasta 1760. Los centros mineros darán origen a un conjunto de actividades subsidiarias, ganadería, agricultura, artesanías, etcétera, de cierta complejidad. El dinamismo de algunos rubros de exportación, cuero del río de la Plata, cacao de Venezuela, plata de México, etcétera, no puede ocultar la reactivación de muchas industrias artesanales que abastecen las regiones exportadoras y los núcleos urbanos en expansión. Los rejuntos imperiales que acompañan a este auge económico se conocen corrientemente con el nombre de reformas borbónicas y reformas pombalinas. El caso portugués muestra una simplicidad que no se percibe en Hispanoamérica. El Tratado de Metpuen 1703 conserra la subordinación a los intereses británicos a cambio de la seguridad del imperio. El propio Marqués de Pambol hablará años más tarde de un Portugal reducido a una estrecha de expendencia de Inglaterra, sin los inconvenientes de la conquista militar. Los borbones, en cambio, estuvieron animados no sólo por la ambición de renovar estructuras administrativas vetustas e ineficientes, sino también por la idea de conservar y exgenandecer el imperio frente a las ambiciosas ambiciones inglesas. Vaya la redundancia. Los sueños de poderío imperial fracasaron ya en la última década del siglo... sino también la de los que reajustes administrativos y fiscales tuvieron. El efecto de entrablar notoriamente la prosperidad económica y de desatar odios y rencores que los grupos sociales implicados oficialmente llegarían a olvidar después. John Lynch ha propuesto una hipótesis estimulante que ha sido retomada por autores como Bradling o Backebel. Las reformas borbónicas habrían significado la segunda conquista de América. Hispanoamérica se había emancipado de su inicial dependencia. Las sociedades americanas empleaban sus recursos en su propia administración, defensa y economía, lograban apropiarse de una gran proporción de las riquezas que generaban. El gobierno colonial consistía en realidad en un verdadero compromiso entre la soberanía imperial y los intereses de los colonos. En esta perspectiva, las reformas borbónicas pueden verse entonces como un supremo refuerzo español por reencontrar el cambio de la prosperidad a costa de las colonias. Si se acepta las tesis de Lynch, se impone una consecuencia de carácter general. Las bases estructurales que impulsan a todos los países latinoamericanos durante el siglo XIX e integrarse al mercado mundial como productores de materias primas resultaría mucho más un legado de los reajustes imperiales del siglo XVIII que de la situación colonial anterior. No convendría olvidar que el impetuoso auge económico del siglo de las luces tuvo beneficiarios locales de significación. Estos terratenientes comerciantes que encabezarán la lucha por la independencia serán de ahora en adelante los principales interesados en buscar un crecimiento económico basado en la expansión de exportaciones. Es indudable que en este punto esencial los intereses nativos, cada vez más poderosos, coincidan con la política imperial. El proceso de cambio social. Características básicas. La transición al nuevo orden colonial quedará completada en casi todos los países latinoamericanos a fines del siglo XIX. En primer proceso, en el proceso de vinculación del mercado mundial, se distinguen dos fases diferentes. La primera se extiende desde la independencia hasta mediados del siglo XIX y se gratiliza por la apertura al libre comercio, la entrada masiva de manufactura británica y la pérdida en pocos años de la masa de metal precioso circulante. La penura de capitales y las elevadas tasas de interés son un rasgo habitual que indica en cada uso la debilidad de la exportación al mercado mundial y la reticencia profunda de los inversionistas ingleses, escarmentados sin duda por la crisis de 1825. En estas condiciones solo fueron viables unos pocos productores de exportaciones, aquellos que como la ganadería exigieron mínimas inversiones iniciales o los tintes grana, anil y minerales preciosos, que aseguraban un producto de poco volumen y alto valor. La segunda fase se configuró después de medio siglo con la afluencia masiva de capitales extranjeros y que se invierten en obras de infraestructura y en empéstritos a los gobiernos. Una fuerte demanda en los países industrializados para los productos primarios y en rigor ninguno de esos elementos es absolutamente nuevo, pero sí resulta inédita la escala de transformaciones en el juego. El proceso de transición puede caracterizarse como un conjunto de cambios a nivel de la economía y las sociedades nacionales, exigidos para hacer posible la expansión en gran escala de las actividades exportadoras. Estas transformaciones se efectuaron a través de tres procesos básicos, la abolición de la esclavitud, la reforma liberal y la colonización de áreas vacías. B. La abolición de la esclavitud. Como al hablar del esclavismo en la época colonial, nos limitaremos a aquellas regiones que tuvieron en la esclavitud negra el fundamento de la realización de producción. 1. La disolución del sistema esclavista. Factores centrales. Fernando Enrique Cardoso define en tres puntos los límites de la elasticidad del esclavismo americano, es decir, de su capacidad de cambiar y adaptarse sin pérdida, de sus características estructurales fundamentales. A. Que la trata negra puede seguir efectuándose para que el mercado de mano de obra sea abastecido adecuadamente y a precios aceptables. B. Coyunturas económicas que propicien grandes ganancias sin que se necesite cambiar la estructura productiva, caracterizadas por una economía de dispilfarros. C. Que no se ejerza la competencia de una producción cuya mano de obra sea libre, asalariada, al desarrollarse el capitalismo lleva a la destrucción del sistema esclavista. C. Estos puntos se derivan del contraste entre capitalismo racional y esclavitud irracional, y de la consideración de los requisitos indispensables para que una explotación esclavista resulte rentable, que hallamos en Max Weber y anteriormente a este, parcialmente en Marx. Podemos tomarlos como base para nuestro análisis tratando de verificar si definen efectivamente los límites del sistema esclavista. A. Teniendo en cuenta las características del movimiento demográfico con natural entre los esclavos en la mayoría de las sociedades esclavistas de América, resulta lógico considerar que la abolición de la trata, a la larga, asestaría a un golpe irremediable al esclavismo americano. El punto de vista tradicional es de Ragatz y de Eric Williams. O sea, la tesis que vincula el fin de la trata y posteriormente la abolición de la esclavitud al proceso de declinación de las antillas azucareras en la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, con la revolución industrial, el mercado inglés pasó a ser cada vez más amplio, con tendencia a abarcar el mundo entero. Desde entonces, la posición relativa del Caribe británico en ese comercio tendió a perder importancia tanto más cuanto las islas estaban intrínsecamente agotadas y decadentes, debido a la explotación extensiva del suelo. La trata seguía siendo una actividad importante para el puerto, el Liverpool, pero la era cada vez menos en el comercio británico total. Los intereses industriales ascendentes pasaron a combatir el mercantilismo en toda su forma, chocando con los privilegios monopolistas antillanos y con el esclavismo colonial en su conjunto. Recientemente, sin embargo, Seymour Drescher lanzó un ataque demoledor contra ella, aunque limitándose a la etapa de la abolición de la trata, apoyándose en curvas y cuadros estadísticos, con el lecuente que demostró. 1. Que los intercambios entre la Gran Bretaña y sus antillas, lejos de haber declinado entre las independencias de los Estados Unidos y la abolición de la trata, aumentaron mucho a finales del siglo XVIII, y enseguida se estabilizaron a un nivel bastante más alto que el de la primera mitad del siglo. Época de apogeo para Williams. 2. El valor de la propiedad y de la producción esclavista en el mismo periodo no disminuyó en las antillas, sino aumentó sustancialmente. 3. El comercio de esclavos y en general el comercio con África, practicado por los ingleses, llegó a su auge a principios del siglo XIX, en vísperas de la abolición de la trata. 4. El algodón bruto antillano fue más importante en las importaciones británicas que en las norteamericanas, hasta los primeros años del siglo pasado. 5. La producción y el comercio de su carrera del Caribe británico conocieron su apogeo en 1788-1815, ampliando Gran Bretaña su potencia esclavista con nuevas conquistas coloniales, 1793-1806. Enseguida, Dreyu busca las causas de la abolición de la trata en los argumentos mismos de los debates parlamentarios británicos, al respecto entre 1788 y 1806. 5. Dichos argumentos tenían que ver sobre todo con los problemas morales y la hemorragia de hombres que sufriaba África, a consecuencia de una prosperidad esclavista que nadie negaba, y con los peligros de revuelta masiva de los esclavos semejantes, a los de Saint-Domingue, a partir de 1790. 6. Los abolicionistas creían que la expansión económica a corto plazo se desembocaría, ya sea en la revuelta, ya sea en una declinación de larga duración, ligada al crecimiento especulativo del endeudamiento de los plantadores. 7. El telón de fondo está constituido por un proceso de dimensiones macro históricas y mundiales. 8. El advenimiento del capitalismo con sistemas dominantes, lo que modifica, no simultáneamente desde luego, todos los niveles de la estructura social, inclusive la ética y las representaciones mentales conectivas relativas a la mano de obra y al trabajo. 9. El trabajo de Winian parece como correcto, concreto, en sus consideraciones históricas más amplias, pero su error consistió en hacer depender su demostración en un marco estrecho, limitado a los problemas del comercio de la Gran Bretaña, con sus colonias y la pretendida decadencia antillana. 10. Al razonar con un contexto histórico global, las consideraciones humanitarias y morales del abolicionista tienen su lugar y sus lógicas para carecer de sentido manejar en abstracto una casualidad ética. 10. La trata británica fue abolida en 1807 y desde entonces la Gran Bretaña pasó a ejercer presiones sobre las demás potencias y después sobre los nuevos países americanos. 11. Para que hicieran lo mismo, las presiones variaron desde la diplomacia y los argumentos financieros, suma ofrecida a España en 1818, hasta el envío de la flota británica a patrullar las costas de África y en los mismos países esclavistas, receptores de los esclavos de trata. Es cierto que aún en plena fase de acciones navales contra el comercio de esclavos, notamos contradicciones en la actitud británica. Existían intereses capitalistas ingleses vinculados a la financiación de la trata hacia Britania y Cuba. Es cierto también que si bien la presión británica fue una variable central, otras intervenieron en cada país que abolió la trata, por lo que el proceso de abolición del comercio de esclavos pudo ser diferente en cada paso. La política británica contra la trata africana, llegando a la conclusión de que su impacto fue considerable, no solo de manera directa, 160.000 esclavos tomados a barcos negreros y liberados, y 1.500 buques capturados entre 1820 y 1865, sino igualmente haciendo subir mucho los precios de los esclavos de trata, aun así el comercio de cautivo siguió existiendo con gran prosperidad, principalmente hacia Brasil. Para los años inmediatamente siguientes a la extensión oficial de la trata en 1850, y hacia Cuba hasta 1865. Sus riesgos y costos de operación aumentaron el punto de disuadir una parte de los tratantes potenciales y de estimular la búsqueda de formas alternativas de aprovisionamiento de mano de obra. En Brasil, una de las soluciones intentadas después del cierre de la trata africana hacia ese país en 1850 fue la compra de esclavos de las provincias entonces menos prósperas del norte y del nordeste, por los exitosos asentados del café, cuya hacienda se situaba en el valle de Paraeba, ubicado en el parte del río Janeiro, Mineira, Gerais y Sao Paulo. Una tesis reciente demostró estadísticamente que todavía más importante fue la trata introprovinciana en el río de Janeiro. Una solución no momentánea que posponía pero no podía impedir el colapso del sistema esclavista, esto muestra que es justo en el contexto latinoamericano y del Caribe considerar a la continuación de la importancia de esclavos de África como uno de los límites de elasticidad de dicho sistema. B. La segunda condición de supervivencia mencionada por F.H. Cardoso apunta a las características de despilfarro, e irracionalidad del sistema esclavista y la imposibilidad de racionalizar una economía sin abolirlo previamente. Sea como fuere, se ha exagerado la imposibilidad de efectuar cambios técnicos y organizaciones en una economía esclavista del tipo colonial. En Brasil, una de las respuestas halladas por los propietarios de esclavos al finalizar la trata africana de 1850, momento que coincide con el apogeo del café del Paraiba, fue justamente una reorganización considerable de las actividades económicas. En la zona cafetalera, entonces predominante incluyendo 1. Innovaciones técnicas en el transporte de ferrocarriles y en el procesamiento de los granos de café, máquinas de vapor, con el fin de aborrar mano de obra esclava en tales sectores y transferir las actividades agrícolas. 2. El tratado de esclavos antes de empleados en actividades económicas menos rentables, sustituyendo tabaco, azúcar, etc. 3. A la producción cafetalera, las innovaciones técnicas mencionadas y otras no ligadas directamente al café, fueron posibilitadas por la liberación de capitales antes invertidos en la trata africana. Estos ejemplos muestran que no era imposible la realización de cambios bastante importantes en el marco del sistema esclavista, pero podemos preguntarnos si la introducción de elementos capitalistas, bancos, empresas, ferrocarriles, avances técnicos, actitudes mentales, en una economía esclavista, aunque en un principio surjan en apoyo de estas últimas, y a ellas se adapten no constituiría a la larga un factor de profundización de las contradicciones del sistema. C. Lo esencial es aquí la afirmación de que el desarrollo del capitalismo lleva a la destrucción del esclavismo del tipo colonial. C. Este desarrollo del capitalismo debe entenderse de dos maneras diferentes y bien ligados entre sí. Por una parte, tenemos la constitución fuera de América, de un núcleo capitalista dominante en función de la revolución industrial, en sus primeras etapas. Este factor externo parece internalizado en las nuevas formas e intereses que señalan en cada país americano. La adaptación a las modalidades organizativas del mercado mundial radicalmente cambiadas, por otra parte, en el interior de los países de América. Con fuerza en los Estados Unidos, menos intensamente en Brasil y Cuba, todavía menos en las demás regiones esclavistas, casi nada en la isla de Haití pose esclavista. En el siglo XIX, vio el desarrollo gradual de sectores económicos progresivos modernos. Diferentes tipos de procesos, la evolución de la esclavitud. Las notables diferencias entre los procesos de evolución de la esclavitud no se explican por distintos sistemas esclavistas. Ya hemos discutido esta cuestión al tratar de las colonias, sino por la corada de dependencia política y vulnerabilidad a presiones externas. Por la evolución interna y externa de las estructuras económicas. Por la coyuntura locales e internacionales, así las plantaciones algodoneras fortaleciendo el esclavismo en los Estados Unidos por su éxito mundial. Y lo mismo se puede decir del primer ciclo cafetalero de Brasil en su fase de aguje. Podemos distinguir, dejando de lado el caso norteamericano, que no nos interesa abordar aquí, tres tipos fundamentales de procesos abolicionistas de la esclavitud en América. A. En un caso únicamente, Haití, el fin de la esclavitud resultó directamente en una revolución social y nacional entre 1790 y 1804. Ninguna otra revuelta de esclavos en toda la historia del continente pudo forzar la reorganización de la sociedad global y servir de punto de partida para una nueva nación. Aún si es posible encontrar algunas rebeliones locamente exitosas durante el siglo XVIII, Jamaica-Sulinam. Es cierto, sin embargo, que la revuelta de los esclavos constituyó el núcleo del proceso haitiano, de independencia y de abolición, pero no la única fuerza en acción. El resultado de la lucha debió mucho a una complicada y cambiante red de divisiones, alianzas y procesos sociales, tanto a nivel local como metropolitano. Por otra parte, en Haití, la abolición e independencia no significaron durante largas décadas un pasaje al capitalismo. Dependiente, en un país casi aislado, se mantuvieron por mucho tiempo estructuras económicas extremadamente arcaicas. B. Una segunda forma de abolición puede ser encontrada en el Caribe británico, francés y holandés, antillas y guyanas. El fin de la esclavitud fue ahí impuesto a territorios todavía coloniales por la metrópole respectiva, que vivían todo su proceso de advenimiento o consolidación del capitalismo como modo de producción dominante y de eliminación de los restos del antiguo sistema económico. Los movimientos abolicionistas eran en todos los países de Europa muy conservadores. La pérdida de importancia económica e inclusive la declinación de estas colonias parece haber sido un factor de importancia. Gran número de revueltas de esclavos en casi todas las colonias. Aún acuerdos sobre las ventajas de una abolición desde arriba. C. Finalmente, en Cuba y en Brasil la abolición fue un proceso muy lento, vinculado a la vez a las presiones británicas contra la trata y a la pérdida gradual, la importancia y viabilidad del sistema esclavista y de la fracción de la clase dominante que parecía depender de su continuación, debido a cambios estructurales ocurridos en las regiones a los sectores económicos más dinámicos. Los grupos más modernos, como los cafetaleros de Sao Paulo, por ejemplo, utilizaron también el trabajo esclavo, pero percibían la pérdida de creciente viabilidad de la esclavitud. Y no tuvieron grandes problemas en convertirse en la tesis abolicionista y buscar soluciones más viables al mercado de mano de obra. El mercado de mano de obra después de la abolición. 3. La comparación de la evolución de los patrones de organización de la mano de obra durante el periodo inmediatamente consecutivo a la disolución del sistema esclavista en diversos países americanos muestra, sin embargo, algunas similitudes notables. A. Primera similitud. En todos los países o colonias, al fin de la esclavitud fue seguido por una tendencia a la expansión de la economía campesina. Los ex-esclavos, siempre que ello era posible, trataban de obtener tierra y volverse económicamente independiente. 4. La expansión de un campesino negro asumió formas diversas en Haití, desde donde tenemos el máximo desarrollo campesino. Esta tendencia chocó tradicionalmente con los intentos de la clase dominante negra y mulata, de crear grandes propiedades con mano de obra dependiente. 5. En todo el Caribe es posible verificar esta expansión de un campesino negro reconstituido. En la expresión de Mintz, en las Antillas y Guyanas Británicas. Aprobaron varias leyes que volvieron difícil el acceso a la propiedad de la tierra con finalidad de preservar el sistema de plantación. En Brasil, la tendencia a la expansión campesina fue limitada por el monopolio sobre la propiedad de la tierra ejercida por la clase dominante rural, apoyada en las disposiciones de la ley de 1850, que, entre otras, volvió difícil el acceso a los terrenos baldíos. B. Segunda similitud. En todos los casos, la clavitud no se dio lugar predominantemente al trabajo asalariado, sino sobre todo a formas que implicaban grandes grados variables de dependencia personal. Aparecería arrendamiento y en las Antillas y Guyanas, incluso una reedicción contemporánea en el sistema colonial de los ENA-ENHAGES o INDENTURED CERVANTS, con amplia importación de trabajadores independientes venidos de la India, Java o China. Podrían multiplicar los ejemplos del sistema de trabajo independiente en forma personal, principalmente la aparcería, como modalidades predominantes luego de la abolición de la esclavitud. La tercera similitud. El proceso abolicionista no resultó primariamente, salvo en Haití, de un movimiento de esclavos, así en todos los casos, incluyendo, de hecho, las colonias británicas y su malogrado sistema de aprendizaje. Los ex-esclavos fueron completamente abandonados a su suerte. Esto muestra bien el carácter y las finalidades reales de casi todos los movimientos abolicionistas. D. En lo concernente a los diferentes perceptibles, entre los diversos casos, su explicación reside no sólo en cómo se llevó a cabo el movimiento de abolición, sino en la presencia o ausencia de un mercado potencial alternativo de mano de obra al lado de los libertos. De ahí que en un mismo país, Brasil, haya una gran diferencia entre lo que pasó en el nordeste y en el sur, puesto que el flujo inmigratorio europeo se concentró en esta última región. La esclavitud no había preparado a la población negra para una eventual competencia con trabajadores más calificados. Así cuando la competencia se planteó, en los países o regiones que recibieron amplios influjos de inmigrantes europeos o asiáticos, causó un grado variable pero importante en todos los casos, desde el desempleo y el subempleo, y marginalidad de los ex-esclavos, que tendieron con frecuencia a concentrarse en barriadas cercanas a los centros urbanos. C. El significado económico de las reformas liberales El proceso político de las reformas liberales, llamado a veces organización nacional, o con otras denominaciones similares, caracteriza la fase de consolidación de los estados nacionales. Nuestra hipótesis es que, en grupos de naciones latinoamericanas, es a través de ese proceso de reforma liberal que se opera definitivamente la transición de capitalismo dependiente. CARACTERIZACIÓN GENERAL CARACTERIZACIÓN GENERAL El sistema esclavista, en cambio, exige para funcionar como tal un número limitado de restricciones, como se acaba de mostrar. La constitución de un mercado de tierras conota todos los problemas básicos de la transición en los casos que no se ocupan. Esto implica que, antes de la reforma, existieran grandes extensiones de territorio, por lo general, adecuados para los cultivos de exportación. La llamada de desamortización consistirá en volcar esos bienes inmuebles a la circulación económica, la iglesia y los órdenes monásticos, por una parte. La comunidad indígena y las propiedades ejidales de los municipios, por otra, serán las efectuadas por un proceso inexorable de avance de la propiedad privada. Pero el panorama quedará incompleto si no se menciona la venta de tierras públicas, en un plazo de tiempo, generalmente, corto. Esas grandes extensiones de terreno, a veces desocupadas o inexploradas, otras apropiadas, de hecho, pasarán al dominio privado. La constitución de un verdadero mercado de tierras fue un proceso generalmente violento. La iglesia logró estructurar, en muchos casos, una sólida resistencia conservadora, pero la mayoría de las veces fue vencida en un plazo corto. Las comunidades indígenas establecieron una resistencia mucho más tenaz y duradera. En algunos casos llegaron a lograr el reconocimiento legal. Una consecuencia mayor de los cambios de la estructura agraria fue la formación de un mercado de trabajo adaptado a las necesidades de la economía de exportación. Entre el peonaje, próximo a la servidumbre y el desalariado libre, sobreviven y en muchos casos aparecen toda una gama de situaciones intermedias. El costo de reproducción de la fuerza de trabajo no estará determinado por la economía mercantil, sino por las características y la dinámica de estos sectores de producción no capitalistas. El asentamiento de colonos europeos fue una meta perseguida por todos los gobiernos de la época, pero en ninguno de los casos que estudiamos la inmigración tuvo importancia numérica en cuanto al mercado de mano de obra. Su significación es importante en cambio, desde el punto de vista empresarial, ya que los inmigrantes cumplieron un rol descoyante como activos promotores de las actividades agrícolas y comerciales de la exportación, las artesanías urbanas, la educación, etc. La constitución de un mercado de tierras tuvo también particular importancia como garantía para la obtención del financiamiento necesario, tanto para los ferrocarriles y el contrasporte en general, como para las propias actividades de exportación. En otros términos, las tierras constituyen una forma de pago del Estado y también una garantía para las inversiones en horas públicas. A la vez, el préstamo sobre hipotecas operó como un mecanismo básico de funcionamiento agrícola. Los tipos básicos de reforma liberal Los diferentes casos de reforma liberal pueden clasificarse según el grado de predominio alcanzado por la propiedad privada de la tierra hacia finales del siglo XIX. La persistencia de formas de propiedad comunal se refiere entonces a las comunidades indígenas y a variantes menos frecuentes como los égidos municipales. Podemos distinguir las situaciones fundamentales. 2. Una. Una en la cual esas formas comunales son eliminadas casi por completo al punto que de persistir no constituyen un sector clave para el funcionamiento de la economía de exportación, como es el caso de México, El Salvador, Colombia, Venezuela y Chile. 2. Otra en la cual las comunidades subsisten masivamente articuladas a la expansión del sector exportador como Ecuador, Perú, Bolivia y Guatemala. 3. Ejemplifican en grados diversos esta segunda variante. 3. México. 4. Durante la primera mitad del siglo pasado, algunos de los parámetros centrales de la estructura colonial, el monopolio comercial, la concentración del poder político y económico en la Ciudad de México, la minería, fueron borrados durante las guerras de independencia y las luchas subsiguientes sin que alguna alternativa viable los viniera a subsistir. 5. No existía un poder central lo suficientemente fuerte como para intentar cambiar radicales. Todo esto se da en un marco estructural de extremo atraso, fragmentación del país en un múltiple de economías regionales, poco significativas y no integradas entre sí, en existencia de una verdadera red de comunicaciones. 6. Sistema financiero arcaico basado en la usura y el agiotismo, practicados por comerciantes y por la iglesia. 7. El gran comercio es situado casi del todo bajo control de extranjeros residentes y en un marco coyuntural abrumador de devastaciones y repercusiones financieras de las luchas continuas. 8. Fracaso de los proyectos de revitalización de la minería con capitales extranjeros 1825-1830, balanza comercial y de pago de deficitaria con pérdida masiva y de circulante metálico, competencia de las manufacturas británicas y norteamericanas ingresadas a México con frecuencia por el contrabando, 9. Con la producción de los obrajes y talleres locales, revueltas indígenas y bandolerismos, la falta de control de gobiernos sobre las zonas rurales, intervenciones extranjeras desastrosas en los negocios del país, culminando la guerra de 1845-1848 con los Estados Unidos de tan pesadas consecuencias. 9. Se propaga cortando tanto verticalmente la estructura de clases como horizontales en cada nivel de edificio social, la ideología liberal. 10. Era, como lo dicen con razón de A. Bradding, un cuerpo de abstracciones, apta para ser adoptada por una gran variedad de grupos sociales en cuanto al bando conservador. 11. Claramente definido como tal solo a fines de la década de 1840. No parecía tener más ideología que la simple reiteración y defensa de la recaída herencia colonial aristocrática, centralista y autoritaria. 11. Clericalista, mantenedora de los privilegios corporativos y jerárquicos y mercantilistas. 11. El consulado, además, como es sabido, ambos grupos coincidían en su delitismo, excluyente de las masas populares, en su agrarismo, en su oposición a la intervención estatal en la economía. 11. Ciertos factores vinieron a clarificar y a audizar la división de dos campos y a catenizar la oposición entre ellos. 11. La cuestión de los bienes del clero, blanco central del liberalismo de 1830, cuyo posible reparto atrajo el campo liberal a muchos asentados y grandes comerciantes antes más bien conservadores. 12. La derrota de 1848, la dictadura de Santa Ana y, posteriormente, el recurso de los partidarios del receso a la intervención extranjera. 13. El liberalismo adquirió un carácter de clase bastante definido. Era el instrumento del eficiente de una transformación de la sociedad mexicana según los intereses de algunos de las fracciones de la clase dominante, incluyendo sus secciones extranjeras o vinculadas al extranjero. 14. La burguesía agraria, minera, comercial y ferrocarrilera. Pero no así la industria, la supervivencia y la expansión de la industria nacional ocurrió a pesar de la reforma y no debido a ella. 15. Resultados efectivos de la reforma. La clase que salió victoriosa del conflicto fue, por lo tanto, una burguesía que aceptaba conscientemente la ubicación en el sector primario que les asignaba la división internacional del trabajo. 15. Más aquellos grupos que volvían efectivo a la vinculación del país a los mercados mundiales. 16. Desde el punto de vista económico, lo esencial de la reforma liberal mexicana está constituida por las medidas y procesos siguientes. 16. La ley Lerdo, junio 1856, completada por la ley de renacionalización de los bienes del clero, como instrumento de disolución y apropiación del patrimonio eclesiástico y de las comunidades indígenas. 16. Intensificación en la construcción de ferrocarriles con el resultado de establecer la primacía de la ciudad capital y de vincular estrechamente el país de los intereses norteamericanos en general a los del mercado mundial. 17. Una serie de medidas financieras de supresión parcial de la alcabala, legislación bancaria, monetaria y aduana, parcialmente eficaces. 18. Los intentos en el sentido de reanimar la minería. 19. En fin, el esfuerzo de los órganos de intervención económicos del Estado. 20. En los concernientes a las medidas agrarias, atribución de las paralelas comunales a sus arrendatarios que lo compraron a un precio arbitrariamente fijado. 20. A otros compradores en subastas públicas. Control sobre la mano de obra rural. 20. Ley contra la vagancia. 1857. Creación en la misma época de una policía federal, la Guardia de Seguridad, que reforzaba las zonas rurales, las milicias de los estados. Puede afirmarse en que en todas partes fortalecieron el latifundio y lanzaron a miles de comuneros indígenas desposidos al mercado de trabajo. 21. La expansión del anil en el Salvador desde la época colonial fue un proceso lento, que pudo combinarse con la producción de sustancias de las comunidades indígenas posteriormente laninadas. 22. Predominio de pequeños productores poquiteros, subordinados a los mercaderes urbanos que les hacían avances y controlaban la comercialización. 23. Dichos comerciantes y otros grupos urbanos parecen haber mantenido, aún después de la disolución de la Federación Centroamericana 1879, vinculados estrechos con la capital guatemalteca. 24. Las demandas de mano de obra para las plantaciones más importantes se satisfacerían con métodos coloniales a través de la exigencia de trabajos a las comunidades ladinas. 25. Parece haber sido más lenta la crisis de granil, sin embargo, agudizándose recién en 1879 a 1882. 26. El cultivo del café y otros vegetales de valor comercial posible fue impulsado por medidas gubernamentales como en Guatemala desde el periodo conservador. 26. El verdadero despegue de la producción cafetalera salvadoreña se dio entre 1874 y 1880, pero hay indicios de que desde los años 1850 los propietarios de fincas anieleras importantes estaban convirtiéndose en cafetaleros a la par de muchos elementos urbanos. 27. Mercaderes, curas, funcionarios públicos, artesanos, militares, médicos que buscaban créditos para constituir cafetales. 28. Las tierras adecuadas para el café estaban situadas en los altimplanos centrales, justamente la zona más poblada del país cubierta de pueblos y aldeas que poseían tierras comunales y ejidos. 29. Esto limitaba la oferta de mano de obra y de tierra para el café y como en Guatemala, solo una decidida y drástica fase de reformas liberales pudo remover tales obstáculos. 29. Bajo la influencia manifiesta del proceso liberal guatemalteco, el presidente Saldívar, 1876-1885, tomó la iniciativa de tales reformas, que culminaron en la revolución liberal de 1885 y el gobierno autoritario del general Francisco Menéndez. 30. Cuando en 1879 comienza el proceso que culminará con la extinción de los ejidos y tierras comunales, estos últimos representaban en conjunto un 25% de la superficie total de El Salvador. 30. Saldívar decidió en 1879 acordar la plena propiedad de los lotes ejidales o comunales a aquellos co-ocupantes que plantaron cierta proporción de café u otros productos comerciales. 31. En febrero de 1881, una ley estableció la extinción de tierras comunales y en marzo de 1882 lo mismo fue decidido en cuanto a los ejidos. 31. Las tierras comunales fueron divididas en lotes recibidos en plena propiedad por sus usuarios comuneros o no, y los ejidos fueron repartidos entre sus ocupantes actuales. 32. Muchos comuneros analfabetos no se enteraron y perdieron sus derechos. 32. Las tierras volcánicas centrales se transformaron en propiedad de la burguesía cafetalera, como en Guatemala. 33. Las tierras y otros bienes eclesiásticos fueron confiscados pero la iglesia salvadoreña no era poseída de grandes extensiones de tierra. 33. Desde las leyes de 1881 y 1882 el acceso a la tierra se volvió casi imposible para los miles y miles de campesinos desposeídos lanzados al mercado de trabajo. 34. La abolición de ejidos y comunales fue acompañada de leyes de que trataban de controlar a los campesinos expulsándolos de tierras ocupadas sin título de propiedad y forzándolos a cumplir con sus trabajos en las fincas que los empleaban. 35. No hubo sin embargo un sistema de reclutamiento forzoso como en Guatemala. El Estado se limitaba en El Salvador a reprimir duramente el no cumplimiento de las obligaciones laborales o los intentos de rebelión. 35. En los aspectos financieros debe notarse que en el poder del grupo cafetalero salvadoreño hizo difícil e innecesario desde el punto de vista del funcionamiento de la economía agroexportadora la penetración en gran escala de los capitales extranjeros. 36. Entre 1847 y 1854 ocurre la primera fase de la reforma liberal colombiana. 37. La abolición de la esclavitud 1850 y los censos 1850 y los resguardos indígenas 1850. 38. Los esclavos no constituían ya una alternativa económica en cuanto a mano de obras utilizables en la producción y la expropiación de las tierras comunales de los indígenas proveyó enseguida la fuerza de trabajo necesaria. 38. La concentración de la propiedad terrateniente se completa con la desamortización de las tierras de la iglesia, decretada por el general Tomás Musquera en 1861. 39. Aunque no existe ningún estudio detallado sobre este proceso, puede afirmarse que benefició básicamente a comerciantes y terratenientes. 39. Otra medida conexa fue algunas reformas fiscales y la abolición del monopolio estatal sobre el cultivo del tabaco, decretada en 1828 y vigente en 1861. 40. Esta última medida permitió una considerable expansión de dicho cultivo en Ambalena y regiones circundantes. 40. Durante unos 20 años se ofreció una alternativa a la exportación de oro. 40. Frank Safford ha argumentado que buena parte de la propiedad de prosperidad derivada del tabaco fue a manos de los comerciantes antiqueños y que a su vez manejaba la minería del oro de esa región. 41. Esta acumulación de capital habría jugado después en el auge cafetalero y en el desarrollo industrial de Medellín un rol fundamental. 41. Pero la propiedad del tabaco duró poco. 42. El anil, el algodón y la quina y los cueros constituían otros rubros de exportación. 42. El oro tendrá hasta el auge del café en la década de 1890 una presencia invariablemente alta. 42. Las reformas de mediados del siglo proporcionan las bases económicas necesarias para el desarrollo de los cultivos de exportación. 43. Hasta el gobierno de Rafael Núñez, quien dominaba la escena política desde 1880 hasta 1893, la inestabilidad de las continuas guerras civiles domina la historia de Colombia. 43. La constitución de 1886 opta por un estado centralizado y un modelo liberal matizado. 44. El concordato de 1887 otorgará a la iglesia católica el control de la educación a todos los niveles. 45. El reordenamiento institucional de esos años proporciona en los aspectos monetarios, fiscales y de crédito el marco necesario para la expansión exportadora. 45. La construcción ferroviaria adquiere cierto impulso. 45. 236 kilómetros de vías férreas en 1885 y se pasa a 513 kilómetros en 1898. 45. Pero el auge de la construcción será sobre todo un fenómeno de los años 1920. 46. En 1930 la red ferroviaria supera los 2.700 kilómetros. 47. Puede esbozarse ahora una comparación con la reforma liberal mexicana. 47. Los procesos de expropiación territorial ocurrentes en ambos casos. 47. A mediados del siglo XIX en un contexto económico del siglo de exportación declinante o estancados. 48. La consolidación de la reforma mexicana se produce a través de una guerra contra la ocupación extranjera que los liberales ganan en todo el frente. 49. Es posible que estos factores hayan permitido, en el caso mexicano, una unificación más potente e interesante de intereses regionales. 49. Venezuela. 50. Probablemente en ningún otro país de Hispanoamérica las guerras de independencia tuvieron una secuela tan vasta de destrucciones. 51. La ruina afectó no solo a las plantaciones de la costa sino también a la ganadería de los llanos. 51. Política de distribución de bienes nacionales, en muchos casos confiscados salvando enemigos, como pago de los apremiantes costos de la guerra. 52. En medio de estas convulsiones se delinea cada vez más claridad la conciliación del latifundio. 53. En 1881 se pone fin a los resguardos indígenas y dispone la venta de las tierras reales en gas. 54. Vender baldíos para obtener recursos para el gobierno. 54. Fortalecieron la concentración de la propiedad terrateniente. 55. En la década de 1830 el gobierno conservador de Paes disfruta de la propiedad económica derivada de la exportación de café y en menor grado del cacao, el azúcar y la ganadería. 55. Entre 1842 y 1844 el derrumbe de los precios del café no solo precipitó la crisis de muchos hacendados, 55. Revoló lo efímero de un desarrollo basado en la reconstrucción de los patrones coloniales, el mantenimiento de la esclavitud y la dependencia del capital usuario para el funcionamiento. 55. La persistencia de la esclavitud se explica no por el hecho de que los esclavos constituyeran la fuerza de trabajo dominante en el café, sino porque los pocos que quedaban eran utilizados como garantías para los préstamos. 55. Supresión de la alcabala, de los diemos, del monopolio estatal del tabaco y una reducción general de los derechos de importación y exportación, 56. La ruina del café en la década de 1840 agudizó los conflictos entre comerciantes y hacendados y lanzó del país el turbulente periodo de los monagas. 57. Fin de la esclavitud en 1854. 57. Guzmán Blanco, del Estado Liberal, se consolida. 57. Alianza con caudillos regionales que tenían sus principales engranajes en subsidio del gobierno central. 58. Centralización creciente del poder. 58. La época de Guzmán Blanco se caracterizó por la penetración completa del liberalismo en las instituciones. 59. La abolición del censo, de los censos. 59. En 1870, resultó en la práctica una concesión muy tibia a favor de los asentados. 60. Los intereses comerciales siguieron dominando el gobierno y la falta de agredito de los agricultores tampoco fue solucionada. 61. Se extienden los telégrafos. 61. Se inauguran el ferrocarril y la Guaira Caracas. 63. No debe olvidarse, espero que la dependencia de un solo cultivo, de exportación, el café, la casa absoluta y traería en la década siguiente amargas experiencias. 61. Chile. 62. Ya en el siglo XVIII, la propiedad privada estaba ampliamente consolidada y de único cambio importante será la expulsión de los jesuitas en 1767. 63. Ellos eran los mayores terratenientes de Chile y sus propiedades pasaron con el tiempo al dominio privado. 63. La abolición de las encomiendas en 1791 es algo más que todo formal. 64. La mayor parte de la tierra pertenecía ya de hecho a los antiguos encomenderos y a sus descendientes. 64. El inquilinaje, que se extiende ampliamente en el siglo XVIII, resulta de una evolución de la encomienda de servicios y de la esclavitud indígena. 64. La independencia no modifica esta estructura agraria, solo consagra la hegemonía de los terratenientes y de hoyos. 64. Y una función progresiva. 64. En 1860, los intereses terratenientes que los de los comerciales y vineros, las medidas liberales, 64. No tienen un gran significado en cuanto a cambios importantes en la estructura agraria. 64. La abolición del mayorazgo, 1852, y la desamortización, 1857. 65. Debe verse como mecanismo que junto con la creación de la caja de crédito hipotecario, 1855, 65. Buscan hacer más flexibles las transferencias y la subdivisión de los predios, en un momento de fuerte expansión de la exportación de trigo y harina. 65. El Código Civil de 1857, Reforma de la Segunda Enseñanza en Libertad de Cultos, Código de Comercio. 65. El caso chileno contrasta grandemente con los otros ejemplos analizados por una parte. 65. Es obvio que los cambios vinculados a la reforma liberal, se efectuaron por otra parte, esos cambios fueron graduales. 65. Y en el caso de la propiedad de la tierra, datan por lo menos del siglo XVIII. 65. En otros términos, pareciera que la incorporación del mercado mundial, al mercado mundial, no requirió una modificación drástica de las estructuras coloniales. 66. Siglo XIX. La agricultura tuvo un rol secundario en la expansión de las exportaciones. 66. Sin embargo, no debe perderse de vista el hecho de que la estructura agraria existente, 67. Condicionó aspectos fundamentales de la dinámica del enclave minero del norte del país. 67. La colonización de las tierras australes del sur del Bío Bío data del periodo colonial. 67. El avance militar de la frontera concluye en 1883. 68. El predominio de la gran propiedad en zona resultó inevitable. 68. La inmigración europea promovida por el gobierno desde 1872 tuvo un alcance bastante limitado. 69. Además de esa forma de propiedad comunal, en el sur debe indicarse la existencia en el norte de formas comunitarias del tipo de Ailú andino. 69. Perú. 69. La fragmentación política y la desarticulación económica son dos contantes de la historia peruana del siglo XIX. 69. En la segunda mitad del siglo se delinea ya un neto predominio de la costa nord central, guano, azúcar, algodón. 69. Los 20 años que le siguen a la independencia se caracterizan por la ruptura de las articulaciones básicas de la economía colonial. 69. El fracaso de la confederación peruana boliviana. 69. Y una postración económica. 69. En la década de 1840, la exportación de un guano abren nuevas perspectivas que se manifestarán en un intento de reformar institucional y que proveerán en el estado las cuestiones, el de cuantiosos recursos. 69. Desde 1883 a 1930, que Macera y Hunt denominan la reorganización y diversificación. 69. Lo más parecido a un proceso de reforma liberal que conoció el Perú del siglo XIX fueron las políticas aplicadas bajo la época de Mariscal Ramón Castilla. 69. En medio de las guerras civiles de los años 1854 y 1856, Castilla suprime los mayorazgos y los fueros de la iglesia, pone afín a la esclavitud y elimina el tributo indígena. 69. La abolición de la esclavitud consistió de hecho en una transferencia de recursos del estado a los propietarios azucareros de la costa. 69. La indemnización de 300 pesos por esclavo se liberaron unos 20.000. Se cuenta entre las más elevadas pagadas en América. 69. En el momento de la abolición, la esclavitud no solo estaba condenada por el fin de la trata, sino que desde el siglo XVIII venía evolucionando a través del mecanismo que hemos denominado de la brecha campesina hacia formas serviles. 69. En estas condiciones no era una mano de obra suficientemente rentable desde el punto de vista de los hacendados. 69. La inmigración de los trabajadores de chinos, esclavitud disfrazada del siglo XIX, ofreció hasta 1874 una alternativa efectiva. 69. La supresión del tributo. Quebró una vieja articulación colonial que permitía al terrateniente de la sierra obtener mano de obra. 70. Los indios solo podían pagarlo trabajando temporalmente o vendiendo algún excedente de su propia producción en el mercado local. 71. Resultó entonces una contradicción de la producción para el mercado que favoreciera la inflación de los bienes de subsistencia. 72. La ofensiva terrateniente sobre las tierras comunales, pero a los asentados este era ahora el mejor medio de asegurarse el control de la mano de obra. 73. La vinculación entre asentados, comunidades y pequeños propietarios y arrendatarios que implican un régimen de explotación de la mano de obra muchísimo más duro que el del periodo colonial. 74. Era estructuralmente imposible que los indios de la sierra reemplazaban a los esclavos negros en las plantaciones de la costa. 75. El Código Civil de 1852 confirmó las leyes de la desamortización de 1825 y 1828. 75. En la práctica de esas disposiciones se aplicaron sobre todo a los terrenos baldíos y contribuyeron a aumentar la concentración de la propiedad difundida. 76. Pero su generador, por el guano, entre 1840 y 1880, un 60% fue perdiscibido directamente por el gobierno. 76. Lo contribuyó en forma apreciable al desarrollo económico del Perú. Es más, puede argumentarse que su inversión contribuyó a multiplicar las desigualdades profundas de la estructura social y la heterogeneidad regional del país. 76. Alrededor de un 55% total de ingresos del Estado se destinó a los gastos militares y a la burocracia civil. 77. De esto, todo se puede deducir que el 80% de los ingresos obtenidos por el Estado solo un reducido porcentaje se utilizó en gastos productivos. 78. Su efecto inmediato en la transformación de la economía peruana fue casi nulo. 77. En resumen, puede afirmarse que la prosperidad exportadora de la costa, y en esto, la importancia de mano de obra china constituye un sector esencial, puede darse sin la necesidad de modificaciones estructurales de la tierra. 78. La expansión paralela de la hacienda serrana ahondó la heterogeneidad regional y se manifestó en un mercado interno que además es dislocado. 79. Después de la guerra del Pacífico, y sobre todo gracias a las posibilidades abiertas por el ferrocarril, la exportación de lana por el sur andino brindará no solo una nueva propiedad a los hacendados de la tierra, de la sierra, proporcionarán un fuerte incentivo para el mantenimiento del sistema de explotación de las comunidades indígenas, una fuerza adicional y no menos importante. 79. Vendrá hacia fines del siglo XIX el nuevo auge minero del Cerro de Pasco, el célebre contrato Grace, 1886, al ceder la explotación de los ferrocarriles y otorgar otras concesiones a los intereses extranjeros, consagra una situación para la economía peruana que muchos autores no han dudado en calificar de verdadero enclave. 80. Bolivia. El censo agrícola de 1950 reveló la existencia de 3.779 comunidades indígenas que disponían de 7.2 millones de hectáreas. Los latifundios abarcaban 12.07 millones, pero las comunidades controlaban el 26% de las tierras efectivamente cultivadas. En ningún otro país de América Latina, las comunidades indígenas lograron sobrevivir, como en Bolivia. 80. Pero esta constancia multisecular no debe ocultar que la clave principal de la dinámica histórica de Bolivia reside sin duda en las articulaciones entre hacienda, comunidades y campesinos, y el de la plata, el estaño, en las características de la minería de exportación. 80. En los tres años siguientes al mariscal Sucre intenta aplicar un amplio programa de reformas liberales, inspirándose en la obra de Riodavia de Buenos Aires, en 1821-1824. En 1825 se confiscan las propiedades del clero regular, se suprimen las caofradías, las capellanías y sacristías. En 1827 el gobierno pasa a controlar los diezmos. 80. La reforma fiscal, en cambio, fue un fracaso completo. La reducción de las alcabalas eleva considerablemente el consumo de bienes europeos en detrimiento de las artesanías de producción. 80. El tributo indígena es reemplazado por una contribución directa que afecta a toda la población trabajadora y propietaria. 80. La supresión de la amita por Bolívar-Cusco, 1825. Pero las consecuencias más inmediatas del experimento fiscal será en contrapartida a un aumento de la concentración de la propiedad terrateniente. 80. La decadencia de la minera de explotación, los textiles artesanales de lana y algodón resisten gracias a la caída de la exportación y a las medidas proteccionistas de Santa Cruz. 80. La competencia extranjera, el conjunto guarda una innegable fisionomía colonial. Aduanas internas, tributos indígenas, monopolio estatal. 80. En la comercialización de la plata y la extracción de la quina. 80. En la segunda mitad del siglo, surge un aguje minero que integra firmemente la economía boliviana al mercado mundial. 80. Un significativo desplazamiento regional. La minería de la plata, un aguje moderado después de 1850, implica una conexión comercial y financiera con los intereses chilenos. 80. El ferrocarril, Moyendo-Puno, 1874. La guerra del Pacífico, 1879-1883. Y la crisis mundial de la plata contribuirán, junto con la aparición de nuevos rubros de exportación al estaño y al caucho. 80. El surgimiento de un nuevo circuito comercial en la región de La Paz. 80. En 1872 se decreta la libre exportación de la plata en pasta, el capital extranjero. 80. Adquiere el control de las empresas marrentales y moderniza las técnicas de extracción y de refinamiento. 80. Pasaron a exportar progresivamente al mineral bruto, sobre todo después de 1889, cuando el ferrocarril a Antofagasta queda concluido. 80. Melgarrejo, decreta en 1866 la compra obligatoria de las tierras comunales. 80. El despojo de los indios es notable, sobre todo en la región de La Paz. 80. La ley de exvinculación, el 5 de octubre de 1874, declara extinguidas las comunidades y ordena que se extreguen parcelas a los comuneros indios a través de revisistas. 80. Como los asentados que se aprecian de esas tierras son a veces los escollantes políticos, liberales y conservadores, fuertes participantes en el comercio y en la minería de exportación, la hacienda provee una renta estable que interesa mucho frente a los azales del negocio minero. 80. El avance sobre las comunidades también tendrá la función de expulsar mano de obra hacia los centros mineros. 80. La expansión de las haciendas y la apropiación parcial de las comunidades constituye una consecuencia en requisitos esenciales para la articulación entre los intereses terratinientes y mineros. 80. Ecuador. 80. Durante los siglos XVII y XVIII, la zona de las sierras ecuatorianas, que desde los tiempos precolombinos agregaba una densa población indígena, estuvo articulada el auge de la minería alto peruana. 80. La producción de textiles de lana constituyó la actividad económica dominante de la audiencia de Quito. 80. Durante el siglo XVIII, la política comercial de los borbones llevó a la pérdida paulatina, entre otros, del mercado peruano. 80. Los sobrajes decayeron notoriamente y se produjo la expansión de las haciendas sobre las tierras de las comunidades. 80. En Guayaquil poseía a los únicos artilleros importantes del Pacífico. 80. Como puerto comercial competiría con el callao y en el siglo XIX disputará a Valparaíso la primacía portuaria. 80. La prosperidad de la costa se basaba casi extremadamente en la exportación del cacao. 80. Las reformas comerciales del siglo XVIII favorecieron los intercambios que, de todas maneras, existían desde el principio del siglo XVII, con la nueva España. 80. Hacia 1800, la costa ecuatoriana exportaba más del 50% de cacao que se consumía en México. 80. La estructura de la población cacao-utera de los siglos XVIII y XIX, 80. Los esclavos negros proporcionaron una parte de la mano de obra hasta comienzos del siglo XIX. 80. Guayaquil, en 1825, quedaba en 1768. Debe notarse que el mayor aguje cautero de la costa ocurre precisamente entre 1780 y 1800. 80. La falta de brazos fue queja corriente de los hacendados. 80. Solucionada con una migración de población de las sierras mientras se registra en general un aumento de los mestizos y de los pardos. 80. Jornaleros libres y peones concertados, reemplazando progresivamente a los esclavos. 80. Este auge cautero consolidó el latifundio de los planicies de Guayas y Litoral Sur. 80. La reforma liberal ecuatoriana es, como proceso político, el más largo de toda la historia de América Latina. 80. Periodo reformista, medio del siglo Manus, misión de los esclavos, supresión del tributo indígena, código civil. 80. El enorme poder de la iglesia constituirá el problema fundamental de la reforma ecuatoriana en el año 1904. 80. Se decreta definitivamente la libertad de cultos y en 1908 se nacionaliza los bienes de manos muertas. 80. No existen contradicciones entre los intereses de los terratenientes de la sierra y la considerable fortuna territorial de la iglesia. 80. La burguesía exportadora localizada en la costa tampoco entra en un conflicto frontal con los intereses señalados anteriormente y puede afirmarse que la dinámica de la economía agroexportadora depende estrechamente de una conexión con la sierra 80. Que proporciona la mayor parte de los bienes de subsistencia. Y la mano de obra, la infraestructura vial, era por cierto, ineficiente. 80. El ferrocarril inaugurado en 1908 proporcionará una solución definitiva. 80. Articulación entre la sierra y la costa será económicamente cada vez más significativa. 80. Varios productos serranos, como el maíz, la harina y las papas, comenzarán a exportarse con algún éxito. 80. La expropiación de las tierras de la iglesia tuvo como efecto adicional una liberación progresiva de la mano de obra. 80. En 1918, al suprimirse la prisión por el incumplimiento de deudas contraídas por el jornalero agrícola, es decir, al eliminarse el concertaje, desaparece la coacción jurídica y es posible una migración todavía mayor hacia la costa. 80. La respuesta terrativiente fue un incremento en el número de los huasipungueros, de las haciendas y el endurecimiento de sus condiciones de trabajo. 80. Las comunidades de las sierras perdieron la mayor parte de sus tierras en el siglo XVIII. 80. El desarrollo de la forma de trabajo dependiente, huasipungos y conciertos, no eliminó por completo los hábitos, las prácticas y las formas culturales de la comunidad indígena. 80. Guatemala 80. Después del fracaso de la Federación Centroamericana y su intento liberal 1839, el régimen conservador de Rafael Correa y posteriormente Vicente Excerna estuvo basado en una alianza de los burócratas y comerciales, la capital de la iglesia y una masa rural numerosa dedicada al cultivo del nopal y a la explotación de la grasa o cochinilla, producto del tine, cuyo auge fue alcanzado en 1854. 80. Las fincas eran cuidadas por ladinos y mestizos que eran a parceros y arrendatarios, en tierras pertenecientes a criollos ausentistas de la capital o propietarios tratándose de plantaciones pequeñas y de un producto de valor relativamente alto por unidad de volumen. 80. No se creó un sistema en amplio de crédito rural, ni tampoco una red de transportes. 80. Los comerciantes, capitalinos y la iglesia provenían del financiamiento en forma de adelantados a las cosechas que comprobaban. 80. Exportaban el embarque, se hacía por el Pacífico y la grana llegaba al litoral o lomo de mula o cargada por los indios. 80. Como la exigencia de mano de obra no era grande, las comunidades indígenas de las tierras altas fueron en gran medida dejadas en paz. 80. La masa indígena constituía, por cierto, uno de los pilares de sustentación del régimen conservador. 80. Sin embargo, la grana dejó de ser una solución viable para la economía nacional, lo que empezó a evidenciarse hacia mediados del siglo XIX, además de ser un producto demasiado vulnerable a las plagas y variaciones climáticas. 80. La cochinilla de Guatemala empezó a sufrir las competencias de las nopaleras de las islas Canarias y desde 1858 de los colorantes sintéticos. 80. La expansión de la grana había estado muy ligada a lo de los textiles de Europa. 80. Cada la demanda y también los precios del producto. Esto creó una situación difícil, puesto que no existían todavía alternativas bien establecidas. 80. Fue en este contexto que la expansión del café se volvió irresistible. 80. Desde mediados del siglo pasado, el gobierno conservador había empezado a proporcionar, proporcionar debilmente el cultivo de café. 80. Se iba constituyendo un grupo social ligado al café y dispuesto a defender sus intereses. 80. Algunos de los cafetales es Esquintlia y Sushit Peques. 80. Fracasaron, pero otras plantaciones surgían en Petata, La Paz y Zorola. 80. El café necesitaba un cambio radical del sistema de tenencia de la tierra, de crédito agrícola, de control sobre la mano de obra y del sistema de transporte. 80. La revolución liberal de 1871, organizada desde México y bajo influencia directa de la ideología liberal mexicana, 80. Llevando al poder a García Granados y después a José Rufino Barrios. 80. Realizó las reformas necesarias. Hay indicios de que, hacia el fin del siglo del gobierno de CERNA, 80. Los grupos mercantiles de la ciudad de Guatemala trataban ya de establecer una alianza en los cafetaleros con los cafetaleros emergentes. 80. Los tres procesos que cambian el sistema de tendencia de la tierra en el sentido favorable con la expansión del café y que constituyen la llamada reforma agraria liberal son 1. La nacionalización de las propiedades esclesiásticas. 2. La abolición del censo enfiteútico. 3. La política de vanta y distribución de baldíos. En el conjunto, el objeto perseguido fue la transformación de la propiedad de la tierra. 4. En 1873, el Estado Liberal decidió el traslado de una oficina del gobierno del control del conjunto a las propiedades eclesiásticas, seguido de su confisco. 5. La iglesia poseía en Guatemala grandes extensiones de tierras rurales y muchos inmuebles urbanos. 6. Sirvieron de respaldo al Banco Nacional. 7. Creados entonces, muchas de las tierras antes pertenecientes a la iglesia fueron distribuidas gratuitamente a vendidas. 7. Con la especificación muchas veces de que debieran ser plantadas de café y otros productos de valor comercial. 7. La abolición del censo enfiteútico se dio en 1877. 8. Dicho sistema consistía en una forma de alquilar de la tierra que creaba derechos perpetuos de ocupación por parte del arrendatario, aunque la propiedad formal no cambiaba de manos. 9. La ley que extinguió ese tipo de censo especificaba que los arrendatarios deberían comprar la tierra que ocupaban. 10. Pocos indios holadinos, pobres, tenían la posibilidad de reunir el dinero necesario en 6 meses. 10. La función de redesposera a muchos ocupantes de la tierra comunal o ejidales arrendadas ya que preveía la venta en subastas públicas. 11. En lo que concierne a la adjudicación de baldíos, fue distribuirlos o venderlos en fáciles condiciones de pago para forrecer el cultivo del café. 11. Y de otros productos, los fondos obtenidos de tales ventas fueron con frecuencia empleados en la adquisición de máquinas beneficiadoras de café para uso colectivo de los nuevos plantadores. 12. Se consideraban como baldíos igualmente las tierras ocupadas sin un título formal de propiedad. 13. Ocupantes expulsados por la fuerza de sus lotes, la intención del gobierno era de favorecer la constitución de medianas propiedades, evitando la formación de latifundios pero con un mes como en México, tal finalidad no fue alcanzada. 14. No se abolió el sistema de égidos y tierras comunales. 15. La mayoría de la población guatemalteca estaba constituida por indígenas comunitarios, los cuales se iban teóricamente sometidos a los sistemas coloniales de prestación de trabajo. 16. Poca presión fue ejercida sobre las comunidades en las tierras altas. 17. El café, sin embargo, requería más brazos. En sus inicios, la cafeicultura guatemalteca sufrió serios problemas por la escasez de trabajadores. 17. En marzo de 1876, un circular de barrios a los jefos políticos especificaba claramente que deberían proporcionar a los finqueros que le pidieran el número de mozos que necesitaban, hasta un máximo de 100 sacados de las comunidades indígenas, de su jurisdicción. 17. Los trabajadores que no cumplían con la obligación de impuestas serían los castigados. Además, las autoridades locales deberían velar de una manera general por la represión de la ociosidad y la vagancia. 18. Pero la pieza maestra del sistema de control sobre la mano de obra que iba a durar unos 60 años en Guatemala fue el reglamento de jornaleros de abril de 1877. 18. Este decreto, por el cual el gobierno recibió efusivos agradecimientos de los hacendados y otra ley del mismo año, lo que abolía el censo enfiutético, formaban un solo cuerpo. 19. La disposición de una masa de indios y ladinos sobre pobres creaba una reserva de mano de obra y se complementaba con dispositivos que permitían el reclutamiento forzoso por ciertos periodos de indios provenientes de las comunidades de las tierras altas. 20. El reglamento de jornaleros era un instrumento legal que brindaba a los finqueros importantes y a las autoridades locales la facultad de forzar a los indios comuneros al trabajo de las fincas sometiéndolos a un control rígido. 21. La revolución liberal trató de dotar a Guatemala de un sistema financiero moderno. El diezmo esclesiástico fue abolido. 22. El fracaso del Banco Nacional llevaba a que a partir de 1877 se permitiera la instalación de bancos comerciales privados. 23. El gobierno liberal trató de incentivar la construcción de caminos y ferrocarriles, la creación de un puerto en el Atlántico y efectuó contratos con compañías navieras extranjeras, todo ello en función de la comercialización de café. 23. El sistema de ferrocarriles empezó con capitales nacionales y tecnología foránea. Terminó bajo el control total de capitales norteamericanos. Proceso que se completó en 1912. 23. 34. 37. 35. 36.